Hola buenas, el vídeo de hoy va a ir acerca de los keikis de las orquídeas phallianopsis. Keikis significa hijuelo y es una manera de reproducir nuestras orquídeas monopodiales, phallianopsis y otras similares, pero te voy a mostrar hoy unas cosas muy muy peculiares que en más de 30 años cultivando orquídeas nunca me habían pasado y en especial una de ellas que te va a sorprender y que voy a estar encantado de saber si a alguien de ustedes les ha pasado y que me lo dejen en los comentarios porque es algo realmente inusual y espectacular. Las orquídeas phallianopsis pueden dar keikis lo que no significa que todas vayan a hacerlo, de todas mis orquídeas phallianopsis sólo muy pocas lo han hecho, en especial una planta que se las he enseñado en otros vídeos, hoy no se las voy a presentar, de esas he sacado más de 10 keikis, de otras algunos menos, pero hoy te voy a mostrar casos muy distintos aparte de eso que ya te comenté que es espectacular que lo voy a dejar para casi el final del vídeo que es sorprendente. Lo más común es que después de la floración en los entrenudos pueda desarrollarse una de estas yemas que están debajo de esta cutícula o película que no hace falta ni siquiera sacarlo porque se dan espontáneamente y crezcan un par de hojas y luego más tarde unas raíces y es lo que sería un keiki o hijuelo. Eso es lo más común, pero hoy te voy a mostrar unos casos mucho más raros de ver, por eso también me lo vas a decir si te ha pasado y los voy a enseñar ahora mismo. Los keikis se dan espontáneamente, no hay que hacer nada en especial y pueden venir en distintas partes de la planta, desde la base hasta en la vara y van a ver estos casos muy distintos a los que pueden estar acostumbrados a ver. Se los voy a mostrar aquí, este sería un keiki que ya tiene dos hojas y una que viene de una tercera, pero lo raro fue lo siguiente, les voy a girar la planta para que puedan ver que ha venido la vara, que pensé que era una vara de flor porque esta orquídea florece varias veces al año, pero a la altura del segundo nudo se desarrolló el keiki, que ahí lo están viendo y ya trae la varita floral, no es raíz, es varita floral que es común que los keikis puedan florecer estando en la vara y aún sin raíces. Este otro caso que les voy a enseñar también es poco común de ver, pero puede pasar y surge espontáneamente. Apareció en esta planta adulta lo que parecía una incipiente vara, pero les voy a girar la maceta también. Al poco tiempo vi que la punta se empezó a bifurcar y es ahí que aparecieron las primeras hojas que se pueden ver ahora perfectamente. En este caso no se desarrolló tanto la vara como en el caso anterior y ya empieza a aparecer lo que va a ser un futuro keiki, que más adelante dará las raíces. Esto puede pasar a esta altura, incluso más abajo y surgir el keiki por debajo del sustrato. Los keikis, como dije, pueden salir espontáneamente. No hay que poner nada, ningún fertilizante, ninguna hormona. Si bien venden una pasta que le llaman pasta de keiki, no la utilizo y no son síntomas de que la planta esté mal o esté muriendo. Salen espontáneamente, pero también en el caso de plantas que estén pasando por un mal momento, que tengan malas raíces o por una pudrición, etcétera, también es un intento de la planta de reproducirse y de prosperar. Después de la floración pueden desarrollarse los keikis en la propia vara floral, en las yemas que han quedado latentes. Como casi siempre corto las varas para que vengan varas nuevas y también dar la oportunidad a la planta de dar hojas y raíces, que es tanto más importante que la floración, esas varas muchas veces las pongo en terapia de botella, como ya les enseñé en un vídeo. De todos los vídeos que mencione, siempre se los dejo sugerido o en la descripción del propio vídeo. O me lo piden y les paso el enlace. Las pongo en terapia de botella o simplemente en un jarrón con agua o sobre un colchón de musgo húmedo dentro de un tupper. Son distintos métodos para obtener keikis una vez cortadas las varas florales. Y esto es posible y les voy a enseñar ahora unos casos y unos keikis súper interesantes. Este keikis que tengo en mi mano, que ahora tiene la última hoja ya con un tamaño considerable, te lo voy a mostrar ahora en detalle, que está plantada una pequeña maceta, salió de esos keikis que les dije que puse unas cuantas varas en terapia de botella. La misma terapia de botella que uso para recuperar orquídeas sin raíces y muy deshidratadas. Ya muchísimos de ustedes me han escrito que lo han logrado y eso me pone contentísimo. Y el otro paso importante es una vez que logran los keikis y que esto después de unos cuantos meses dan las raíces, porque las raíces no vienen muy rápido, primero se desarrollan las hojas y luego las raíces, es el trasplante. Y este lo he trasplantado también en uno de los vídeos en solo musgo. Pero fíjense en una maceta muy pequeñita con piedra debajo, que ahí se puede llegar a ver algo a la piedra y también se ven las raíces que ya están por debajo de la piedra y era nada prácticamente. Apenas tenía una pequeña raíz, porque yo he trasplantado keikis hasta sin raíces y han ido para adelante, pero no lo recomiendo. Mejor esperar a que tenga al menos una, dos o tres raíces. Y ahora fíjense el tamaño que tiene. Eran estas dos hojitas y esto es lo que ha crecido en este tiempo y solo en musgo sphagnum. En el vídeo donde hice el trasplante de este keiki de la terapia de botella a esta pequeña maceta de musgo, me preguntaban mucho de cómo iba a ser el riego y el abonado de esta orquídea al estar en musgo sphagnum, solo musgo, salvo las poquitas piedras que tiene en la base. Y es muy simple y les comparto lo que he hecho, que es lo que funciona y lo que le va a dar a ustedes el mismo o mejor resultado. Fíjense que ahora el musgo está húmedo y lo dejo secar hasta volver a regar, aunque el musgo se encoja un poquito, pero prefiero que esté seco y también chequeo siempre las hojas. Toco las hojas, ahora están duras. En cuanto noto que el musgo está seco y estas hojas se empiezan a deshidratar levemente, no voy a esperar a que se deshidrate mucho, es el momento de regar y entonces no hay ningún problema de pudrición. Y en cuanto al abonado, lo mismo que hago con mis orquídeas. Un día hago el riego y cuando toque de nuevo regar, pasado 7, 10 o 15 días, depende la época del año en que me encuentre, primero riego y luego abono, tal cual hago con el resto de las orquídeas. Aquí pueden ver esto blanquecino, que es la concentración del abono o de las propias sales del agua, aunque aquí uso el agua del grifo que es muy blanda, tiene poca cal. Esto se puede acumular en lo que es el musgo, pero no ha coaccionado ningún problema en las raíces. Así que como ven, ha tenido éxito, ha seguido con el crecimiento este cake y sacado obtenido de la botella, de la terapia de botella, sin ningún problema y para mí siempre es un placer compartirles todo el proceso. Y lo que les voy a compartir ahora es algo que ya me dirán ustedes si lo han visto alguna vez. Les voy a compartir dos cosas más y la última es la más espectacular y la más rara que yo mismo nunca había visto y me gustará saber si ustedes lo habrían visto o no. Como saben, después de la floración o antes de que termine la floración, me gusta cortar las varas y disfrutarlas en un florero. Pero tenía dos pedacitos de varas muy pequeñitos y los puse en un pequeño florero que han estado un tiempo con una o dos flores para no tirarlas, dije las disfruto en este pequeño recipiente de cristal que era un pimentero. Y ahí lo dejé y me olvidé. Estuvo en una estantería donde le daba cierta luminosidad pero muy poca y me olvidé. Cayeron las flores, las tiré y eso quedó ahí en el olvido. Con el tiempo eran varitas muy pero muy pequeñas que difícilmente podría yo pensar en quedarían algún keiki y una de ellas empieza a desarrollar una yema que les voy a mostrar ahora cómo ya está formado el keiki. Los que son observadores me imagino que ya han visto por dónde va la sorpresa que les tengo para el final. Pero bueno, ahora les voy a mostrar el keiki. Fíjense lo que es la varita. Era un extremo de una vara, lo finita que es y el keiki pequeño que se ha desarrollado. Como siempre les digo, se los voy a enseñar para que vean el tamaño que tiene. Primero desarrolló las hojas y después de unos cuantos meses desarrolló las raíces. Bueno, en este caso una raíz que siempre empiezan por ahí. No se desesperen, denle tiempo y no hace falta, como les digo una vez más, aplicar absolutamente nada. Y ahora sí les voy a mostrar lo que nunca yo había visto y me tiene loco porque realmente no me lo esperaba. Se desarrolló primero este keiki, pero había dos pequeñas varitas. Y recientemente, hace cosa de 20 días más o menos, miro que la vara que no se había desarrollado ningún keiki, pero que continuaba verde, voy a quitar el dedo y muchos de ustedes ya habrían visto hace unos minutos lo que hay ahí. Una pequeña hoja y efectivamente es otro keiki. Pero lo loco de todo esto es que ha crecido debajo del agua, o sea que es un keiki subacuático. Esto no lo había visto yo nunca, ni había pensado, ni imaginado, ni soñado que podía suceder. Con esto no les quiero decir que cada vez que pongan varitas en agua o en un florero les va a pasar esto. Es la primera vez que me ha pasado en tantísimos, pero tantísimos años. Creo que es algo muy, pero muy raro. Estaré encantado de saber si a alguno de ustedes también le ha pasado, ya que muchos de ustedes han logrado keikis poniendo las varas, inclusive así como les estoy enseñando, en un pequeño florero o en un florero más grande, si las varas son más grandes. No voy a hacer absolutamente nada, no voy a tocar esto, voy a dejar que siga su proceso. Quizás siga creciendo, quizás se pudra, no lo sé. Se los contaré más adelante. Para mí siempre es un placer compartir y desde ya me despido. Hasta el siguiente vídeo como siempre. ¡Chau!